Vamos a ir a Fernando T. Fereke. Hay gente de la que se dice que no requiere presentación. Y a Fernando, siempre que alguien le presenta, dice no hace falta presentación para Fernando Tellado. No es verdad, porque aunque es muy famoso y muy conocido, no todo el mundo le conoce. Hay gente que acaba de llegar a WorldPix y no sabe quién es el míster Fernando Tellado. Y además se merece más que nadie una presentación. Capo de ayuda a WorldPix, capo de un montón de las mesas de contribución de WorldPix España. Lleva más años haciendo cosas en WorldPix que ninguno de nosotros. Y además está regalando su conocimiento y su tiempo a toda la comunidad siendo muy generoso con ello. Y para nosotros es un súper honor poder abrir WordCamp Irún con él. De verdad, que teníamos una ilusión muy importante con este tema. No ha sido fácil, porque hoy la gente está complicada y la gente de la empresa en la que trabaja Fernando de SiteGround tiene muchos compromisos. No ha sido fácil, pero hemos conseguido que viniera y para nosotros es un honor inmenso. Así que nada, os dejo con Fernando Tellado, que nos va a intentar dar alguna clave sobre si hay que elegir Wix o Wordpress, aunque creo que la respuesta la sabréis casi todos. Sí, hay que quererle. Venga, gracias Pablo. Bueno, pues muchas gracias por estar por aquí. Y bueno, es un placer estar aquí en Irún. Que, siendo de Bilbao, pues es como si estuvieran las afueras, básicamente. Es lo que hay, es lo que hay. Y gracias por estar tan temprano. Bien, yo mi charla de hoy no es... Lo siento, no os voy a enseñar nada, porque es verdad, no os voy a enseñar nada. Simplemente quiero abrir un poco a una reflexión que espero que tengáis a lo largo de todo el día y terminemos con la conclusión al final del día. Me explico. Hoy empezamos hablando de Wix y de Wordpress y si habéis leído el programa, terminamos hablando de Gutenberg. Es una charla absolutamente imprescindible, la de esta tarde, a última hora. Tenéis que verla sí o sí. Entonces, yo abro la reflexión ahora que terminaremos esta tarde. Entonces, quiero contaros un poco una parte de la historia de Wordpress y por qué hemos llegado hasta aquí. Es un poco mi intención en este ratito que tenemos aquí. Ahora veremos si suena o no suena. Si no, quedaré fatal. Ahí estamos. Esto de lo que voy a hablar un poquito, ¿vale? Porque hablamos de si eres de Wix o de Wordpress. Vamos a ver un poco la evolución a la que hemos llegado, ¿vale? Pues todo esto empieza... A ver si... Se oye fatal. Un poquito ahí de graves o algo ahí. ¿Vale? Porque es que hace bastante tiempo que empezó esto de Wordpress. Parece que estamos de nueva. Pero bueno, yo recuerdo que hace 10 años, cuando hablabas de Wordpress, era una cosa extraña, ¿no? Era como decían que era el internet de los tontos, ¿no? El Apple de la web. Vamos a ver, en la primera WordCamp decían, esto es el Apple de la web, ¿no? Esto es una cosa para tontos, para gente que no sabe, no tiene ni puta idea. Y puede ser, ¿no? Pero, bueno, poco a poco ha ido evolucionando Wordpress. Ya está, ¿no? Venga, un poquito de historia, ahí lo vamos. Ya está, vale. Bien, a lo que vamos. Yo hace 10 años me acuerdo que una de las... La segunda charla que yo di sobre Wordpress fue en WordCamp España, que las tres primeras se hicieron en Barcelona. Ahí le echamos huevos, ahí, ¿eh? Solamente cambiamos España por Spain, pero coló, ¿vale? Espero que me perdonen los amigos de por allí. Pero coló. Entonces, en la segunda WordCamp España, que fue en Barcelona, me acuerdo que estaba todo el mundo a colmillo, así he sacado, ¿no? Era de estos programadores de la vieja escuela, de estos del clientito bien atado, de código. Pero hablarles de CMS era como muy heavy, ¿no? Es decir, o sea, que esto... ¿Qué pasa? Es que esto es como el Apple, ¿no? O sea, aquí no sabes dónde están los archivos. Simplemente abre las fotos y ya está. Digo, ¿sí? Digo, ¿esto se trata de popularizar? No. Sí que sí que es popularizar. No, no, porque esto la gente no sabe. No se puede popularizar. Los profesionales somos nosotros, que somos los que sabemos hacer esto del código. Y los demás simplemente pagan y disfrutan. ¿Vale? De lo menos está la idea de Wordpress, es democratizar toda esta cosa del desarrollo, la creación web, y que todo el mundo, a día de hoy, pueda hacerse una web sin conocimientos de programación, que era la idea. De hecho, yo creo que nos podemos sentir muy orgullosos de que hubo gente que en aquellas primeras WordCamp iban sin saber de qué iba esto, no habían programado una línea de código en su vida, y dos, tres años después, hacían unas webs estupendas y les empezó a picar el gusanillo del código, porque al final todos sabemos que incluso el Mac, cuando aprendes a usarlo, al final terminas cacharreando, para llegar a todo. Lo hablamos muchas veces, Ana y yo, con algún amigo que tenemos, Gonzalo, cuando nos veas en el vídeo, un saludo, querido amigo. Pues él no es programador, si me hago hace unas webs muy chulas, porque él es diseñador. Pero nosotros siempre le animamos a que su propio paso sea aprender un poquito de CSS para llegar a más, llegar a más, y llegar a más. Es una base de aprendizaje, y esto es un poco lo que se trata de Wordpress. Pero vamos, yo quería reflejar incluso aquí, en estos primeros momentos de código, y ahora, y el que no lo haga, que me lo diga, utilizamos herramientas, ¿vale?, de creación para programar, que nos autorrellenan también las etiquetas, ¿verdad?, a que nos cierran las etiquetas solitos. No es maquetación visual que te diga, pero es una ayuda. ¿También? Bien, después del placer de crear, bueno, teníamos cosas, ¿no? O sea, de hecho, ¿alguien se acuerda de lo que era el K2? Aparte de una disciplina de piragua, creo, ¿no? Pues era, fue la versión 2 del tema Kubrick. El tema Kubrick fue el primer tema de Wordpress. Pero el K2, aquello fue la revolución. Era el puñetero Kubrick, igual de feo, pero tenía cositas que podías tunear sin necesidad de tocar código, como por ejemplo, cambiarle, subirle la imagen de portada, que eso era una joya, cambiarle el título, y alguna cosilla más, mostrar un textito encima de la cabecera y demás. Sin comerlo ni beberlo, hace 10 años ya estábamos maquetando visualmente, a nivel muy básico, pero lo estábamos haciendo. Posteriormente, hubo gente que dijo, bueno, esto se puede hacer más. ¿Alguien de aquí conoce la aplicación Koda? ¿Alguien conoce Koda? Es un editor de CSS, principalmente, el cliente FTP y demás. En Koda se vino al lado oscuro también, empezó a ofrecer vistas previas, y hacer el modo Dreamweaver, de estar editando tu código, y aplicando las modificaciones directamente en tu página, tanto en el código y viéndolo visualmente. Hay mucha gente que yo conozco que se ha pasado a Mac solamente por utilizar esta aplicación, en su momento. Con lo cual, hay que ser puristas, pero sin volvernos demasiado locos, porque todos utilizamos algún tipo de ayuda visual, sobre todo para acelerar los procesos. ¿De acuerdo? Y bueno, incluso Wordpress se volvió visual. Ahora haremos un poco de la retrospectiva de tiempo, pero sobre todo lo que quiero es que me contéis luego cuál es vuestra visión de todo esto, que es de lo que se trata un poco, esta primera exposición nuestra, porque además sé que es primera hora de la mañana, no estamos para contar cosas, y menos para aprender y tomar notas, Ana, o sea, no vamos a tomar notas. ¿Vale? Entonces, vino el personalizador. ¿Vale? Esta fue la API, la Customizer API, que salió, si no recuerdo mal, en 2008, y ya permitía, de alguna manera, maquetar. O sea, que ahora cuando nos llevamos las manos a la cabeza de las cosas que pueden hacer los maquetadores visuales, en realidad lo llevamos haciendo desde hace casi 10 años. Lo que pasa es que no somos conscientes de los pasos que hemos ido dando. Y ya desde ahí podíamos cambiar, pues, etiquetas, podíamos cambiar cabeceras, y cada vez va yendo a más. Sabéis que está teniendo una gran preponderancia lo que es el personalizador en todo lo que es la interfaz de WordPress. Cada vez más cosas se sacan afuera. ¿Por qué? Porque para el usuario común, el que llega, el que empieza, porque WordPress, muchas veces se nos olvida, incluso cuando venimos a estos eventos de WordCamp, y últimamente oigo algunas voces, oigo voces, ¿vale? Es por la edad, los porros que me fume de joven y algo más. Hay que reconocerlo, ¿vale? Pero a veces oigo voces, no sé si son reales o imaginarias, que dicen que las WordCamp se están pervirtiendo, ¿vale? Porque no son para nosotros. Es que las WordCamp no son para mí, las WordCamp son para vosotros. ¿Vale? Son para esa gente, como los que vinieron hace 10 años a Barcelona, que no habían visto un WordPress en su vida, y 3, 4 años después, están haciendo webs y programando WordPress. ¿Vale? Es un poco de apertura. Bien, pues, WordPress también se empezó a volver visual, incluso hoy vamos a hablar mucho, se va a oír hablar bastante de esto del Gutenberg, de esto de los bloques y tal, que es muy bonito, es precioso, os lo explicará José Ángel luego a la tarde, es un chaval bastante majo, da miedo por los pelos, pero luego en general es buena persona. ¿Vale? No os asustéis, no os deje impresionar su aspecto. ¿Vale? Muy importante, tenedlo en cuenta. Lo digo porque luego le vais a ver, y va a decir, uy no, aquí no. Esto es una, aquí se va a hacer una misa satánica o algo, y no es verdad. ¿Vale? Entonces, Jaime, por favor, de tú no, hijo mío. ¿Vale? Bueno, veremos esto también. Bien, lo decía antes, ¿cuándo pasó todo esto? La sorco de API, es una API muy importante, que ahora mismo es el demonio, absolutamente los sorco de, sabéis que ahora mismo en WordPress son el demonio. Son esas cositas entre corchetes, que se llaman atajos de programación, que hasta hoy mismo nos permiten hacer cosas maravillosas, ¿vale? Pues como mostrar formularios de contacto, ejecutar un montón de aplicaciones de código PHP, Javascript y lo que queramos en nuestro frontend, en nuestra portada de nuestra web, pero parece ser que últimamente son como el demonio. Sin embargo, llevan siendo el demonio desde 2008, ¿vale? Permitiéndonos hacer cosas con los temas WordPress, y con nuestras aplicaciones WordPress, que aún no siendo de una manera totalmente visual, sí que son como el residuo, ¿no? El residuo de WordPress, ¿no? Lo que se está hablando ahora. Luego, la Customizer API, efectivamente, me equivoqué de fechas, salió en la 3.4, y salió en más o menos en junio de 2012. Con lo cual, llevamos personalizando WordPress de manera visual, una pila de años, ¿vale? Y luego tenemos la WordPress 5, que no se sabe cuándo puñeta saldrá, por eso le he puesto que en algún momento de 2018, yo tengo a medias un libro, que no terminaré, pues cuando salga esto, ¿vale? Que es la Block API, que es la API de par de bloques, donde va a cambiar un poco la manera de escribir, incluso diseñar y maquetar dentro de WordPress, de momento escribir, no sabemos cuándo maquetar, y mucho menos cuándo diseñar, pero de momento escribir, lo veréis esta tarde, a última hora, muy importante, no faltéis, vais a hacerle sorpresas, y va a ser una nueva revolución dentro de lo que es WordPress, ¿de acuerdo? Bien, no queda la cosa, fuera de lo que es el ecosistema WordPress, llegaron otra cosa que son los maquetadores, ¿vale? Los maquetadores son el padre ya de Belzebú, ¿no? Si los orcodes son el demonio, pues los maquetadores son como el padre de la bestia, ¿vale? Que son los que llenan las webs de maquetadores y este tipo de historias. Bien, lo que hacen esto de los maquetadores es llevar al mundo civilizado, ¿vale? Esa cosa que los de la tribu, de la tribu WordPressera, hacemos entre bambalinas, ¿no? Nosotros generamos el código, ¿vale? Ese código lo ofrecemos como sorcodes, más para humanos, pero en realidad, en realidad, el pueblo llano, lo que quiere es hacer este tipo de cosas. O sea, quiere llegar a hacerse su web, porque la necesita aquí, ahora y ya, a ser posible. No esperar a que nosotros queramos hacerla, podamos hacerla, o decidamos hacerla, y decidamos cuánto le cobramos por ello. Porque el objetivo de WordPress, os recuerdo, es democratizar la publicación en Internet, ¿vale? Y democratizar, en su sentido más amplio, no democracia para mí, y servidumbre para los demás, ¿vale? Es llevar la creación web a todo el mundo. Y luego habrá niveles, como en todo, efectivamente, habrá niveles, en los que cada persona, pues, llegarán cada nivel en su momento. Pero, en principio, la idea es que cualquier emprendedor, autónomo, pueda crear su propia web, de manera sencilla. Esto, lo hemos visto todos. Todos venimos, bueno, venimos, seguimos sin salir de una crisis tremenda. Lo hemos pasado mal, lo han pasado mal, nuestros allegados, nuestra familia, nuestros clientes, si tenemos, si trabajamos en estos desarrollos web, ¿y qué ha pasado en estos últimos años? Podéis contestar, os han dado fruta, os han dado de todo, joder, te ha ido los míos. Vamos a ver, lo que ha pasado, es que trabajamos lo mismo o más, y cobramos la mitad, ¿no? Es sencillo de contestar. Ganamos mucho menos, trabajando lo mismo, trabajando más. ¿Por qué? Porque la gente ha tenido menos dinero. Sin embargo, ha pasado en estos últimos, sobre todo en los últimos tres años, algo muy radical. Y es que en estos últimos tres años, se han hecho más webs que nunca. Se han creado más e-commerce que nunca. Todo emprendedor de nuevo cuño, o sea, parado, en riesgo de exclusión, se ha montado su pequeño e-commerce para vender pipas, artesanía, o lo que fuera. Y en vez de que pasaba como hace cinco años que tenía que pedir un crédito, para apuntarte un e-commerce, hace nada tenías que pedir un crédito. Porque valía una pasta montar un e-commerce. A día de hoy, yo no sé si hay alguna charla sobre WooCommerce, me parece que sí. Con un WooCommerce, por cero euros, bueno, cero euros, los cinco o seis pavos al mes, que te cueste el hosting, tienes un e-commerce productivo, y con el que puedes empezar a vender, desde ya. ¿Por qué? Porque si no por tiempo, por lo que sea, hace tres o cinco años, ¿cuánto cobrábamos a un tío por hacer un e-commerce? Pues de cinco mil pavos no bajaba. Y eso poniéndonos estupendos. Pero normalmente eran de diez, quince o más para arriba. Y había que pedir un crédito para apuntar un e-commerce. A día de hoy, no tienes. Con tu primer enganche del paro, lo que sea, te puedes apuntar un e-commerce. Compras tres plugins, y haces puñetas. Y si te hace falta. Entonces, esta revolución es importante, y WordPress ha formado parte de esta revolución. Y los maquetadores visuales han formado parte de esta revolución. Porque yo oigo muchas veces también otras voces que oigo, a veces en algunas WordCamps, es, yo no levanto el portátil por menos de cuatro mil euros. Bueno, pues ven aquí y nos lo explicas. ¿Vale? Debe ser que tiene otro sueldo el que dice ese tipo de cosas. Porque yo llevo en esto la pila de años, llevo como quince años haciendo web para otros, y yo jamás me he podido permitir ese lujo. Yo cuando no he podido atender a un cliente, es porque no he tenido tiempo, o porque el cliente, en realidad, pues, oye, no podía tener dinero, o no hemos llegado a un acuerdo. Pero siempre lo intentas, creo yo. Es verdad que todos un poco llegas a tu perfil de cliente, pero también cuando te lo puedes permitir. Pero también, todo autónomo sabemos quién es autónomo. ¿A qué sabemos los autónomos? Que no tenemos unos ingresos fijos, ¿verdad? Tenemos meses buenos, perdón, tenemos años buenos y tenemos años malos. Y es verdad que hay años que nos podemos permitir el lujo de no levantar la tapa del portátil por menos de 3.000 euros porque hemos cerrado un montón de proyectos. Pero aquí hay años que bajamos nuestro listón. Y si tenemos que hacer una web rápida por 600 pavos, la hacemos. A mí no se me caen los anillos. Lo hago. Porque es lo que el cliente necesita, es lo que el cliente puede pagar. Yo tengo tiempo y puedo hacerlo y ¿por qué se lo voy a negar? No nos pongamos estupendos con este tipo de cosas. Tenemos que adaptar nuestro conocimiento y nuestra sabiduría a lo que el cliente nos pida. O sea, el desarrollo web no es para nosotros. Nosotros estamos al servicio del cliente. Y al cliente hay que darle la herramienta que te pida. Normalmente siempre le damos WordPress, pero ¿y si no necesita WordPress? Yo, últimamente, fijaos que yo soy de los que pongo para ir siempre Jeffpack, el wordpress.com, el Gutenberg y todas estas cosas. Pero, a pesar de ello, yo hay clientes que les digo tú necesitas un WordPress.com. Por ejemplo, ahora hace cuatro días hemos tenido todos el RPG-dón este, ¿no? Os suena la música, ¿no? Bueno, pues ahí me llamó una chica que es una bloguera muy influyente, es una chavala que además es una influencer de Google, amiga mía de hace años, me dice, Fernando, tengo un problemón, no me puedo adaptar al RGPD, yo tengo que dar ejemplo, o sea, yo doy conferencias para Google y yo no puedo ir con mi blog personal que no cumplo el RGPD. Digo, querida amiga, pues te toca una de dos, o migrar tu blog de más de diez años a un WordPress completo, lo tenía en un wordpress.com, o pagarte la versión premium y poderte instalar plugins que te permitan ya modificar cosas. Echamos cuenta de costes y esta chica no es que le haga falta dinero, vive bien, pero dije, mira Fernando, yo ahora mismo tengo que pagar pañales y biberones, no me voy a gastar, ¿cuánto me dice que me tengo que gastar en hacer toda esta migración, pagarte las horas, no sé qué, no sé cuánto? Le salía por mil y pico pavos, así la broma, porque claro, eran muchas horas de trabajo lo que había que hacer. Digo, pues esto es lo mismo, lo ponemos en un wordpress.com premium y te sale por 60 euros, dice, ya está. Desde ese momento, lo que mañana le surgieran otras necesidades y ya si te llamará cuando dejes de poner pañales, de cambiar pañales y poner biberones y ya se hará un blog más profesional. Pero a día de hoy hay que atender las necesidades del cliente lo que nos pide y lo que necesita, siempre y cuando podamos porque para eso somos profesionales de la creación web, si no somos unos jodios elitistas que pensamos que somos, como dice Ana, la última Coca-Cola en el desierto y nos sentamos aquí esperando a que alguien venga a contratarnos porque somos la hostia. Y yo encima, pues como soy famoso, como dice Pablo, yo más todavía, ¿cuánto cobráis vosotros? 3.000, yo 6.000. Y yo con mi portátil cerrado y muriéndome de hambre, pero yo por menos de 6.000 no levanto la tapa del portátil. ¿Vale? A ver si nos dejamos de poner estupendos. Bueno, pues esto de los maquetadores visuales pues tiene su aquel. Y yo los promociono, y veis por ejemplo, yo en el blog de Ayuda World los he promocionado mucho. ¿Por qué? Porque yo los uso o no y los uso para dar ejemplo, muchas veces, esto hace más el Divi, el Avada, el Visual Composer, por mucho que le pongamos a parir, ha hecho más por WordPress y la popularización de WordPress en los últimos 5 años que ninguno de los que os diga está mamarrachadas. ¿Vale? Porque esta gente no ha hecho nada por WordPress, hacen cosas por sí mismos. Yo, si hablo así, no hago nada por WordPress. Haces algo por WordPress cuando popularizas el uso de una herramienta que es libre, abierta y gratuita. Y sirves de vía de entrada para toda esa gente que sí, que mañana pondrán a parer el Visual Composer, pero les hizo su primera web y consiguieron sus primeros clientes gracias a él. ¿Vale? Gracias. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar aquí defendiendo el Visual Composer? Bueno, vamos ahí. Y bueno, últimamente se ha popularizado mucho el Elementor. Para todo hay que mejorar. Este lo conocéis, es un maquetador que se llama Elementor. Es un poco más limpio con el tema de los sorcodes y demás, pero bueno, eso ya es en modo friki. En modo friki tenemos que tender a un poco a la escalabilidad de los proyectos de nuestros clientes. Pero, siempre adaptándolo. También os digo una cosa, si alguien me dice, ¿qué es mejor, el Divi o el Elementor? Digo, depende. Algo como los abogados. No sé qué me lo dijo. Me dice, yo todavía estuve viendo un webinar tuyo con un abogado de temas legales y si lo único que se entendía era a ti. Es que el abogado vive de que no se le entienda, como los médicos. ¿Sabéis eso, no? O sea, los médicos en realidad lo que más tienes que aprender es escribir las recetas para que no se entiendan porque entonces es un código privado que tienen entre ellos y los farmacéuticos para cobrarnos cosas que en realidad están en la naturaleza. Entonces, ese es un plan maligno que tienen, ¿no? Pues los abogados tienen un plan maligno porque el día que un abogado escriba un libro de cómo se aplican las leyes, que es muy fácil, en realidad todos los demás se quedan sin trabajo porque los abogados viven de interpretar las leyes. Por eso un abogado nunca te dirá, se hace así, te dirá, depende. Bueno, pues esto también es un depende. El depende, por ejemplo, si alguien mañana os planteáis y os pide yo quiero una web que ponga un gestionario solo porque yo no tengo, yo no te puedo esperar tres meses a que me hagas una web a medida, yo sé que es la más bonita y tal, pero macho, yo no puedo ir al evanista, yo tengo que ir al Ikea. ¿Vale? Todos vamos al Ikea, ¿no? O sea, todos sabemos sin embargo que el mueble mejor no lo hace el evanista. ¿Cuántos evanistas quedan en España? Los justitos, pero buenos. ¿Vale? Pues esto es igual. Y entonces, bueno, pues le tienes que buscar lo que más escalable sea, también a nivel de costes. ¿Vale? Entonces el elemento ha hecho una estrategia muy buena que es de meterlo plug-in gratis, cosa que los otros no han hecho, pero a la larga te sale muchísimo más caro para nuestro cliente, tenemos que saberlo. Y ahí no le ganamos nosotros nada, son licencias. Yo no sé vosotros, pero yo la licencia se lo meto como coste de licencia. No hay que ocultarlo, ¿no? O sea, encima no vas a decir diseño a medida. Además salió la licencia del elemento, 250 euros, más las horas que me he tirado más configurándoselo y tal. Hombre, en realidad no has desarrollado nada, no he diseñado nada, has sido un configurador. Pero bueno, oye, es como el fontanero, ¿no? Oye, macho, eso es muy fácil, miras en YouTube y te dice cómo juntar dos tuberías. Ya, pero yo no tengo tiempo, macho. Te pago por tu tiempo para que lo hagas, ¿no? Eso nos paga muchas veces por su tiempo. Bueno, y entonces, después de todo esto, WordPress ha intentado hacer cosas. Cosas que ha intentado hacer WordPress es esta cosa del Gutenberg, ¿vale? Esta cosa del Gutenberg, pues no voy a decir nada. Os emplazo para esta tarde, ¿vale? Os emplazo para esta tarde. Vamos a dejarlo, ha cubierto un estúpido velo, ese de ahí, un estúpido velo, welcome to Gutenberg, y luego esta tarde hablamos de Gutenberg. Entonces yo, mi planteamiento es eso. La competencia que tenemos, yo lo digo mucho, yo tengo un amiguete que nos vemos todos los veranos, le veo menos que a la gente de las work camps, pero le veo todo los veranos, y me dice, no tenéis ni puta idea esto de WordPress. Yo tengo un Wix, me gasto 50 pavos al mes en AdWords, y ahí me va de puta madre. El tío vende persianas personalizadas, es una cosa como de lujo, persianas de estas que se te abren cuando llegas a casa solas y tal, es un artículo de lujo. Me dice, yo me echo un Wix, me gasto 50 pavitos en AdWords todos los meses, níquel, ahí estoy primero siempre, vendo ni en mantenimiento, ni actualizaciones, ni puñetas vendidas. Quien dice Wix, dice el WordPress.com. Es comodísimo, te olvidas de un montón de cosas. Yo le digo, hombre, algún día que necesites un e-commerce, y dicen, e-commerce, tengo yo una tienda en Serrano, macho, ni e-commerce, ni niño muerto. Entonces, no todo el cliente necesita lo mismo, pero de tal manera, si queremos competir con ese tipo de cliente, con ese tipo de perfil de Wix, WordPress en su conjunto, el siguiente salto que tiene que dar, uno, podría ser a través de Gutenberg, que ofrezca una experiencia mucho más parecida a Wix. Gutenberg, sabéis que está bastante cojo todavía. Gutenberg, de hecho, trabaja en la parte de atrás, en la cocina, trabaja todavía en la trastienda de WordPress. Es algo que para el usuario, sabéis que es un poco lo que más le choca, ¿no? Cuando le entregamos a una web de WordPress, la gente que os dediquéis a esto, sabéis que lo que se le hace más raro siempre es lo del admin, ¿no? ¿Cómo que esto es por atrás? O sea, es extraño, joder, pero si yo, te puedo decir, mira, yo hace 12 años tenía una web con un Joomla, es más, con un Mambo, se llamaba entonces, y yo ya escribía directamente en portada. Digo, estos de WordPress están muy atrasados. Y tienes razón, alguien ha utilizado aquí Mambo, Joomla, y podías escribir ya directamente en portada, no tenía escrito un backend. ¿Y por qué ahora, 10 años después, tengo yo que escribir en una cosa que se llama escritorio? ¿Vale? Es una cosa extraña. Pues tendríamos que ofrecer herramientas de otro tipo, o sea, herramientas que ofrezcan una experiencia en real. Esto es un anuncio, esto es un comercial de Divi que en realidad incide, os animo a verlo, porque incide exactamente en el problema que tenemos en WordPress ahora mismo, que es que la gente a la hora de crear su web lo que ve es el diseño, lo que no ve es la programación. Yo sé que es muy triste para todos los que programáis, yo no soy programador, pero programo, pero para los que sois programadores, el hecho de que, todos lo sabemos, ¿programadores de PHP, MySQL, JavaScript, ¿cuántos hay? Apuñados, ¿no? A miles, allí está nuestra amiga, ¿no? De aquí, de la calle San Juan, del barrio San Juan. Pues, hay apuñados. Diseñadores, ¿cuántos hay? Una, dos, tres, cuatro. ¿Qué es más difícil encontrar? ¿Un buen programador que un buen diseñador? Un buen diseñador. Porque un buen programador es matemáticas y es ser fino con el trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Tienes que conocer el lenguaje y aplicarlo. Un buen diseñador además tienes que nacer con ello. El diseño no es una cosa que se hace, es una cosa que se vale o no se vale. Yo he trabajado con muchos equipos y siempre he tenido a porrones de programadores, pero diseñadores, los buenos en España no los disputábamos, los cuatro que había. Ahora ya conozco más, pero te los disputabas. Cuesta más. Entonces, la parte del diseño es la parte que más cuesta, pero es la parte porque es la parte que se ve, es lo que todo el mundo puede opinar. Y al final la gente nos va a comprar la web no por todo lo que hace por detrás, que eso se nos supone que tiene que funcionar todo. A mí me gusta, yo prefiero hacer un plugin que hacer un tema. Porque el plugin llega, le terminas, funciona o no funciona, sí, paga. ¿Qué pasa con lo que haces un tema? Oye, ¿y esta rayita no podía ir para abajo? ¿Y la curva no podía hacer así? Pues me va por poder, pero es que habíamos firmado que las rayas eran rectas. Ya, pero es que he visto la del corte inglés y hace asá. O sea, los temas no terminan nunca, ¿qué no? Por eso, yo por ejemplo, Jizz, que es una empresa con la que colaboro, empezaron haciendo temas en cuanto vieron el percal y dijeron, quita hacer plugins, que sí que hay que actualizar y todo lo que tú quieras, pero, ¿sale el carrito o no sale el carrito? Sale el carrito, ¿vale? Esa es un poco la cuestión, ¿vale? Y bueno, nada más, ahora os toca, me gustaría saber qué opináis vosotros de todo este tema de la evolución de Wordpress y sobre todo que penséis en ello, lo discutamos, a mí me encanta debatir, discutir, pelearnos y todo eso y luego a última hora esta tarde hay sorpresa. Ya está, venga. Gracias. ¿Dudas? Bueno, dudas, si no he enseñado nada, o sea que... ¿Alguien que esté en contra de totalmente lo que he dicho? Venga, a ver, Carlos, tengo dos camisetas para ti, por cierto, por hablar. Más cosas. ¿Alguien discrepa? ¿Alguien está a favor? ¿Alguien está despierto? Dinos. ¿Tú querías decir algo? Di algo, mujer, venga, le den un microzón a esta muchacha, venga. ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 a ver, no nos ha levantado la mano, esto es muy peligroso. Preséntate un poquito, venga, que sales en la tele, mujer. No quiero salir. ¿Que sales en la tele? A ver, no, yo llegué tarde porque fui a otra, luego me... No digas eso, que sales en la tele, acabo de llegar a tiempo esta mañana. ahora mismo. y vale, no, pero cogí la idea del tema y yo estoy de acuerdo como diseñadora y programadora que hay que darle al cliente lo que pide y si un cliente no puede pagar todo el esfuerzo que significa crear una plantilla de WordPress desde... mejor tiene que darle lo que el cliente pida. ¿Qué más da si gana 600 que si gana 3.000? Lo importante es que el proyecto, el negocio siga funcionando y adaptarse a la necesidad del cliente. ¿Te llamas? Maggie. Maggie. Una cosa que ha dicho Maggie es muy importante. Tú tienes que ganar lo que tienes que ganar. De alguna manera has dicho eso. Eso es vital. O sea, tú no tienes que dejar de ganar tu cuota. Estamos hablando de cuánto esfuerzo emplees. Si vas a emplear un tema desde cero. A ver, desde cero. Ya sabemos todo lo que significa desde cero en WordPress, ¿no? Cero no es cero. No nos pongamos estupendos también. Que si no me ponga a mirar el CSS de todas vuestras webs y caéis el 90% o no. O más. ¿Vale? Yo cada vez que alguien dice mis temas son desde cero estoy tratando cero coma. ¿Vale? En ir a buscaros. Solamente os aviso. Entonces, es muy importante que hay que ganar o hay que ganar. Y si le vas a cobrar 600 de esos 600 y tú tu fi, tu cuota la tienes basada en un 30% del coste final del proyecto más o menos tenéis que tener esa estimación. La tenéis que tener en la cabeza. Yo de cada coste de proyecto yo me llevo X. Por horas lo tengo valores como lo habláis. Pero esa cuota ese porcentaje vuestro de beneficio de explotación lo tenéis que tener claro. No tenéis por qué dejar de ganarlo tan una web de 600. Si vuestro porcentaje es un 10% pues tenéis que llevaros 60 euros. Si es un 20 pues tenéis que ganar 120 euros limpios. Tanto si es una web de 3.000 como si es de 30.000 como si es de 300 euros. Eso es muy importante. Uno que tiene que ganar lo que tiene que ganar. Da igual el tipo de producto que esté vendiendo. Igual que en una tienda o en un bar tienes que tener un porcentaje del café y tienes que tener un porcentaje del vino más caro. pero tu porcentaje tiene que ser lo mismo o a veces se gana incluso más porcentaje con los productos baratos que con los caros. Eso por ejemplo pasa mucho en los bares. ¿Qué es lo que más porcentaje da en un bar? El café. El café. Si tenéis un bar algún día no habrá y después de los desayunos ni se os ocurra más vale que cerréis pronto porque los porcentajes que te dan los cafés no te lo da nada. Estamos hablando de miles por ciento y cosas de estas. La comida da muy poco. ¿Qué se gana con las comidas? En el vino. Pues esto es lo mismo tenéis que saber escandallar vuestros costes a la hora de hacer una web para saber en qué le ganáis y lo mismo tenéis que trabajar en volumen y hacer muchas webs de 600 porque le ganas más que a las de 3.000 si lo mides en esfuerzo, tiempo y desarrollo. Porque nos dejamos la vida cuando hacemos la de 3.000 ¿verdad? Dime Magui. Una preguntita, disculpe. Venga va. Si es que me enrollo. Voy con Wix. Nunca lo he utilizado si lo he visto mucho pero lo tenía subestimado la verdad. Nos haces mal. Mal. Ahora te he dado cuenta que lo haces mal. Pero Wix te ofrece la opción de crear un tema dinámico y luego que el cliente pueda manipular y editar y hacer cambios como te ofrece WordPress. De hecho su naturaleza es esa. Básicamente es un creador web. Pero no creas a base de código sino en diseño. Maquetas, diseñas directamente. Haces como con el Libby. Arrastras cositas o en Elementor. Arrastras cositas, partes de partillas base, corriges cositas, todo directamente visual. No tiene ningún problema. Y él crea el código. De hecho, es nuestro negocio. Los que nos dedicamos es nuestro negocio. Tenemos que saber lo que es un Wix. Tenemos que hacernos un Wix. Tenemos que hacernos un WordPress.com para cuando nos venga el cliente saber si eso no es bueno para él y un Wix no es bueno para nuestro cliente. Y eso ya lo sabemos todos. ¿Por qué no es bueno? Porque lo que está haciendo es cerrarle. Un Wix te atrapa para siempre. No es código abierto, es inexportable. Ya se preocupan ellos. Es verdad que todo lo que aparece impreso en web se puede exportar de alguna manera. Y si no, os presento yo un gallego que es la hostia para esto. ¿Cuántos días cuento la historia del gallego este de los Wix? Es muy buena. Es verdad que todo lo que está en Wix se puede sacar. Pero en principio ellos lo tienen muy cerrado. Entonces un cliente que entra en Wix todo lo que haga ahí es muy difícil de exportar. Con lo cual sabemos que no es bueno para él, no es escalable. Pero hay que conocerlo. Y hay que saber darle lo que él ha comprobado por sí mismo y darle algo que se le asemeje para ya por lo menos ofrecer una herramienta libre y que el día de mañana ya pueda escalar hasta el infinito. ¿Vale? Bueno, ya antes de que me eche Pablo me eche yo mismo. Muchas gracias chicos. No hay hueco para más preguntas. Que pase el siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.